Más que pensar en sentirse el gigante de la CONCACAF y golea este viernes a El Salvador, los integrantes de la selección mexicana de fútbol habrán de salir a la cancha de la Azteca a jugar con humildad, sin menospreciar al rival por tener entre sus elementos a muchos sub-23, pero con el objetivo claro de recuperar la hegemonía como locales y ganar el juego. Así lo indicaron este martes en conferencia de medios, tanto Alfredo Talavera, Jurgi Endam y Jorge Torres Nilo al respecto. Habla Alfredo Talavera. Quitarnos la etiqueta de gigantes, creo que eso es importante, hay que saberla manejar, ya lo dijiste, es divertirse en la cancha nada más, es lo que en su momento el Tuca nos dijo, olvidarnos un poco de eso o más bien dejarlo a un lado y hacerlo nuestro, que al final de cuentas es lo que va a contar al final del día. Y sí, eso creo que es algo, una loza muy pesada que entre la prensa, entre la gente lo hace, así que nosotros lo que tenemos que hacer es divertirnos, así que salir a la cancha nada más a divertirnos, pero con toda la responsabilidad que eso requiere. En ese aspecto, Jurgi Endam pidió evitar también críticas al tricolor, aunque se le gane 1-0 al Salvador, al tiempo que indicó. Sí, yo creo que presión siempre va a haber, y más en la selección mexicana, la palabra obligación sí tiene que estar en la selección, porque es una obligación estar en el Mundial, pero yo creo que golear y, como dice el profe, pasarle por encima a todas las selecciones, eso no está en el diccionario, ¿no? Bueno, nosotros si le ganamos a Salvador 1-0, no tiene que haber críticas por no ver los goleos, yo creo que eso sí se tiene que reconocer, pero la obligación siempre va a estar en la selección, tenemos que ir al Mundial sí o sí, tenemos que obviamente divertirnos, disfrutar del fútbol, pero obviamente con mucha seriedad y sabiendo que la selección mexicana es en la CONCACAF la selección a vencer y por eso mismo tenemos que ser la selección fuerte, que siempre esté ganando y en los primeros lugares. Este miércoles la selección mexicana habrá de entrenar a puerta cerrada en el CAR, para el jueves reconocer la cancha del Estadio Azteca, donde el viernes habrán de recibir a El Salvador. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.